Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a disfrutar de un capítulo más de Hey Arnold y tiene que ver algo con... ¿Profesor? Alguien se enamora del profesor, así que... Vamos a ver qué sucede, así que... Acompáñanos a vernos. Amor de estudiante. Obis. Crush. Buenos días, mi nombre es señorita Felder y seré su maestra sustituta en las próximas dos semanas. ¿Y? ¿Comencemos? ¿Se parece a la mamá de Gloria? ¿Ven? ¿Quién está listo para un examen de decisiones? Pareces un voluntario muy competente. ¿Tu nombre? ¡Arnold! Me gusta mucho ese nombre. Ve a la tiza y toma la tiza. Cuando diga ya, empieza a dividir. ¿En tus martes? ¿Listo? Ya. Buen trabajo, Arnold. Dividiste y conquistaste. Sábelo todo, cabeza de balón y matemáticas. ¡Auto! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Señorita Felder! ¡Muy bien, señorita Felder! ¡No te pareces a la señorita Felder! Bueno, tal vez con un tono de pelo diferente, ¿no? Siento lo de mi tarea, señorita Felder. Ah, Arnold, realmente fue un halago. Pero... La probabilidad que siendo de primaria salgas con tu profesora va a ser casi nula, es más, nula. ¡No, Jera! ¿Qué? ¿Qué sucede? Tu camisa. ¿La tienes al revés? ¿Al revés? Oh, sí, está al revés. Siento que mi cabeza esté al revés. Oh, no, tu cabeza está bien. Solamente tú. Y justo eso es para los que son realmente seguidores de Arnold, que a veces piensan que Arnold utiliza una falda y no, realmente no utiliza una falda, no es escote. Es su camisa que le queda larga y la tiene por debajo de la chompa. Bueno, en este caso la tiene muy suelta, ¿no? No se la mete por dentro del pantalón. Camisa. Son pocos los que conozco. Oh, vamos, Arnold. Vaya, escucha a las aves. Oh, mira las flores. ¿Tratas de marearme o algo por el estilo? ¿Qué te pasa? Oye, vamos, Geralde es el... ¡Hola, señorita! ¡Felter! ¡Señorita Felter! ¿Reí que era? ¿Corriste hasta aquí solo para saludar a la maestra sustituta? No puedo dejar de pensar en ella. Mira mi tarea. Mmm, mmm, mmm. Arnold, tienes la enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Estás enamorado de nuestra maestra, Arnold. Un enamoramiento de primera. Es lo que tienes. No es cierto. Además, creo que ella se enamoró de mí. Me llamo... No lo sé. Mamá y me pide que pase a la pizarra. Sí. Coincidencia. Si hoy te llevo por tu nombre o te dije para algo especial, entonces tal vez puedes tener razón. Antes de revisar la tarea de matemáticas, vamos a comenzar con nuestra sección de poesía. Vamos, todos ustedes pueden ser poetas, pero realmente no lo saben. Voy a leerles un bello poema escrito hace más de 100 años por Matthew Arnold. Señor Arnold. ¿Lo ves? ¿Arnold? ¿Algún problema? No. Las coincidencias existen, chicos. Te cambies el cadenio para vigilarte de cerca. ¡Oh, el preferido! Bueno, siempre hay alguien que... No sé si es el preferido, pero que el profesor tiene más conexión, ¿no? Amor, seamos sinceros, por favor. Por el mundo que parece poner ante nosotros una tierra de ensueño tan fecha, tan hermosa, tan Arnold. Arnold, 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 Arnold. Arnold? ¿Arnold? ¿Arnold? Escucha este poema. Viejo, me enferma escuchar tus poemas. ¿Por qué los lees además? Ah, claro, tu amor con la señorita Ferter. Me gusta la poesía. Esto no tiene que ver con ella. Olvídalo, viejo. Es inútil. Mira, ya me voy. ¿Vienes? Dile en un momento. Pero qué suave. ¿Qué luces? No se atreve a llegar por tu ventana. Es celeste y la señorita Felder es el sol. ¡Ya basta! ¡Me vomitaré! Bueno, adivinen que el viernes por la noche Arnold por fin vendrá. Me prepararé una cena. Ya quiero estar a solas con Arnold. Mañana por la noche será la primera vez que estaré en mi nuevo apartamento con mi novio. ¡Abre el esqueleto! ¿Qué fue lo que dijo? Te juro, tú, ella, viernes por la noche. ¿Yo? Y ella. Viernes por la noche, pero... Pero nada, tenías razón. Creí que estabas loco, pero... Vaya, la leíste como un libro. Estás súper enamorada de ti. Ya quiero estar a solas con Arnold. ¿De verdad dijo eso? Lo dijo viejo, es todo un hecho. Lo oí con estas dos orejas que se han de comer los gusanos. ¿Qué escuchaste con tus dos orejas, Gerald? Uy, 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 uy. No, que no le cuenten a jerga porque si no va a haber problemas. Nada. Vamos Arnold, tenemos mucho trabajo. ¡Ey, cuidado con la medal, sí! Corre, siempre corre de mí. Ansiosa es su pareja para correr. Correr con él como una sola, romper el listón de la meta, como la señora Arnold. ¿Qué? ¿Cómo se apellida? ¿Por qué tengo que ponerme esto de nuevo? ¿Qué el hábito hace al monje, amigo? Y durante una cena romántica hay tres factores que predominan. Humor, comida y trapos. ¿Trapos? Ropa, Valentino, ropa. Camina. Va a tener que llevarle flores, seguramente. ¿Caminar? Camina, con estilo. ¿Cómo caminar? ¿Caminar? No, 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 observa. Todo está en la actitud, Nino. Cuando caminas debes hacerlo en forma convincente. Eres una mademoiselle muy especial. ¿De dónde sacaste todo esto? Soy hombre de mundo, hermano. Además de unas cuantas revistas de mi mamá. Escucha, hay tres cosas que debes considerar para un text a text romántico. Si la señorita Felter hace esas tres cosas, entonces va en serio. De acuerdo. ¿Qué tres cosas? Bueno, una. Una, si doble las servilletas en forma especial. Dos, si pone música romántica. Y tres, si enciende velas. Servilletas, música y enciende velas. Claro. Ahora veamos cómo caminas y dices. ¿Puso una mesa maravillosa, mi beña señorita? ¿Debo ronronear? Sí, a las chicas les encanta. Eso puede ayudar a mejorar tu cita. Puso una mesa maravillosa, mi señorita. Excelente, muy suave. Una última cosa. En caso de... Parece como cuando le pregunto a mi bebé. ¿Cómo es el león? Problemas estaré afuera del apartamento de la señorita Felter. Nos comunicaremos con el micrófono. ¿Problemas de qué clase? Arnold, al hablar de romance, los problemas siempre están cerca. Qué bueno. Hola, señorita Felter. Arnold, ¿qué estás haciendo? Llegué temprano, ¿es mal momento? Bueno. Estoy un poco sorprendida. Es que no te esperaba. Tan pronto. Sabía que era temprano. Lo siento, ¿quiere que vuelva como en media hora? Sí, volveré luego, eso será mejor. Eso es yo. Tome. Eres tan lindo y tierno. ¿Sabes qué? Pasa. Estoy preparando la cena. Ven a la cocina. Es un hecho. Te ves muy guapo esta noche. Orné el pan. Preparé una ensalada César. Fue a la Kiel. Y darte... ...de limón. Vaya, sí que se preocupó demasiado. Bueno, es una noche especial. Hay una emergencia en la avenida 13, cambio. A veces mis pantalones hablan. Sí. ¿En serio? Bueno, mejor voy a revisar el pollo. Uso una mesa maravillosa, mi bella señorita. Muchas gracias. Enchiladas. Siempre he olvidado como doblar las servilletas elegantes. ¿Servilletas elegantes? ¿Me permite su baño, por favor? ¿Me escuchas? Alto y claro. ¿Cómo va todo? ¿Ya ronronaste? ¡Lo olvidé! Lo que sí podemos decir es que es un hermoso baño. Vaya, debes hacerlo. Lo sé, lo sé. Creo que estoy en problemas. Ama las rosas, hizo una cena y dupló las servilletas elegante. Ah, vaya. Es una chica determinada. ¿Pero sin música? Nada de música. Es buena señal. ¿Oíste eso? Claro que sí. Vaya, vaya. Y parece ser un bolero. ¿Un bolero? Gerald, ¿qué debo hacer? ¿Arron? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Casi es hora de cenar. ¿No debería ir? Me puso una mesa maravillosa, mi bella señorita. Sí, gracias. Bueno, ¿debo completar esa maravillosa mesa? Gerald, adelante. Va a encender las velas. Oh, vaya. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedes hacer? Seguir la corriente ronda. ¿Me puso? Gerald, no me estás ayudando. Tú me metiste en esto. ¿Yo? Tú eres el enamorado, Diego. No, es ella. Ayúdame, Gerald. Vaya. Debo irme. Ahorita llega el novio y plin, todo al agua. Aléjate, tese. No, no. Ya vamos. Arnold, quiero presentarte a Arnold Schlepper. Es mi prometido. Nos casaremos en junio. Me da gusto conocerte, Arnold. Y tú eres Arnold. Hubo un poco de confusión en esto. ¿No es así? Creo que sí. Lo siento. Creo... Oh, Arnold. Me alegra que hayas venido. Me gustan los Arnolds. Eres un buen chico. Gracias. Debo irme. No dejes de ser un Arnold. Tú son una mesa maravillosa, mi bella señorita. Al parecer, eso... Al parecer, eso le gusta a las chicas. Así que ya saben, pónganse a practicar. Chicos, gracias por ver el video. En serio, disfruto mucho video-reaccionar a Arnold. Pareciera que estuvieras lo viendo en mi sala, acá, patándome de risa. Pero con algunos comentarios. Así que espero que ustedes también lo disfruten. Así que ya saben, chicos. Gracias, gracias por vernos. Hasta luego.